A los medios de comunicación, bueno, informarles que, bueno, se ha cumplido el objetivo, que se ha perseguido mediante la acción defensorial. Ya el día de hoy tenemos a José en nuestro poder, se ha hecho en la entrega correspondiente a su mamá, nos sentimos muy felices, esta acción ha sido bastante delicada, con bastante cuidado, pero con éxito. Ya lo tenemos en nuestro poder, a José, población, pueden estar satisfechos, nosotros, la Defensoría del Pueblo, a la cabeza de la doctora Nadia Cruz Tarifa, ha puesto sus mejores esfuerzos, como la delegación de Lallagua, Oruru y Potosí, hasta cumplir el objetivo de poder tener en nuestras manos a José y recuperarlo. Se ha entregado a su mamá, a José. ¿Cuál es el estado de salud, si se puede dar cuenta de ello? El estado de salud de José es estable, en buenas condiciones, saludable. Agradecer a las personas que lo tenían en su poder, que nos han entregado en un estado de salud bueno.